Somos Sociedad Comercial Fajardo y González Inyección Diesel Limache. Contamos con más de 30 años de experiencia en el rubro de vehículos diésel y siempre enfocándonos en las nuevas tecnologías. Nuestra empresa destaca por ser atendida por sus propios dueños. Sociedad Comercial Fajardo y González Inyección Diesel Limache. Nuestra empresa destaca por ser atendida por sus propios dueños.